Por otro lado, mi compañero Edgar Malagón de Medio Tiempo platicó con Divercambindo sobre el torneo que ha tenido la máquina, bastante irregular, la meta que tiene de mejorar la imagen que ha dejado hasta ahora y claro, lo que viene en América. Porque se presentaron muchos inconvenientes, muchos problemas, sí, no, sí, no. Fue muy duro para mí y para mi familia, la verdad, lo que estaba sucediendo conmigo, con la llegada acá. Pero bueno, gracias a Dios se dio esa posibilidad y se dio la oportunidad y hoy gracias a Dios estoy acá, que es un club muy grande, mediático, donde por ahí lo más mínimo lo hacen grande. Entonces, contento por el momento ya que se está viviendo, que se está viviendo otro ambiente. La presión, todavía no, es muy difícil uno sacarse la presión mientras esté aquí en la institución, porque como vuelvo y te lo digo, es un club tan grande, todos los partidos te está exigiendo donde tienes que ganar, tienes que marcar, entonces la presión siempre va a estar, nunca la presión va a dejar de estar. A seguir cambiando por ahí esa imagen que había dejado los primeros partidos y la imagen que tenían de mí, de ese jugador de por ahí que tenían, de que no hacía goles o que era un tronco o que no era para la institución, pues gracias a Dios ahorita yo ya me estoy reencontrando con el gol y con mi fútbol, que es lo más importante. Y espero pues yo poder continuar así, seguir ascendiendo y poderle dar esa alegría a la institución. América es un rival, es uno de los rivales más fuertes de acá de México. Claro que va a existir esa motivación, esas ganas, ese deseo de ir por más. Yo estoy muy contento y ansioso por ir y jugar ese partido. Sabemos de que no va a ser fácil, de que tenemos que trabajar el partido bien, bien trabajado, lo vamos a sufrir también. Pero nada, esperamos nosotros estar a la altura del compromiso y sacarlo adelante de un mediano. Empezar a sumar día tres, meternos a las finales y salir campeón, que es el objetivo que nos hemos trazado todos.